Desde la pérdida del hábitat hasta la sobreexplotación. He aquí 15 veces que los dinosaurios fueron captados por una cámara. Número 15. LISTROSAURUS ENJAULADO EN MALTA El LISTROSAURUS pertenece a un grupo de reptiles parecidos a los mamíferos, que son herbívoros, y su nombre significa literalmente lagarto pala. Debido a su carácter excavador, el LISTROSAURUS tiene un aspecto algo simpático y se asemeja a lo que se obtendría como resultado de cruzar un cerdo y un lagarto. Regordete y pequeño, con el cuerpo de un lagarto, el LISTROSAURUS es un animal errante con patas cortas y sólidas que juegan a su favor. Sus patas eran muy poderosas para excavar y le ayudaban a construir su guarida cada noche cuando se alejaba de su anterior hogar. El animal se extinguió cuando un volcán conocido como provincia ígnea entró en erupción y calcinó la tierra que lo rodeaba, arrasando muchas cosas y matando a muchos animales y plantas. El LISTROSAURUS sobrevivió a este apocalipsis adaptándose a su nueva situación y trasladándose a otras regiones con condiciones más favorables. Vivieron bajo tierra e incluso entre otros depredadores. Aún así, estos pequeños animales se las arreglaron para sobrevivir y vieron cómo el mundo mejoraba tras la oleada de extinción masiva de especies que experimentó. Aunque más tarde, poco a poco, se fueron extinguiendo por otras causas. O eso creía el mundo. Recientemente, salía a la luz un vídeo que mostraba animales enjaulados en lo que parecía un matadero en Malta. Y al examinarlo más de cerca, parecía que allí sólo había animales de especies raras, descuartizados y vendidos para carne. Uno de los animales que se encontraba en la jaula parecía tener similitudes sorprendentes con un LISTROSAURUS. Su cuerpo y rasgos eran exactamente los mismos que los de esta especie de dinosaurio extinto. Aunque la habitación estaba poco iluminada y la visibilidad era limitada, se podía apreciar claramente que este animal encajaba perfectamente en la descripción de un LISTROSAURUS. Sin lugar a dudas, estábamos frente a una de estas fascinantes criaturas prehistóricas. Número 14. Terosaurio visto en Idaho. Los pterosaurios tuvieron un increíble éxito a lo largo de toda la era en la que los dinosaurios gobernaban la tierra, el agua y los cielos. Estos fascinantes seres alados eran un ejemplo de la asombrosa diversidad de los dinosaurios. De hecho, fueron los primeros animales, después de los insectos, en desarrollar la capacidad de volar mediante el aleteo de sus alas. Si aún existieran en la actualidad, seguramente nos confundirían con murciélagos o aves, debido a su sorprendente apariencia y habilidades de vuelo. Un hombre, de excursión por un remoto bosque de Idaho, oyó el sonido de un viento que soplaba por encima de él. Curioso por saber qué pájaro haría semejante ruido, sacó entonces su teléfono para captarlo y vio que no se trataba de un pájaro de aspecto corriente. Aquel pájaro era mucho más grande de lo habitual y no parecía un águila. Tenía un aspecto extraño, con una cola más larga que la de un pájaro normal. Volaba y planeaba sobre los árboles. Y cuando se perdió de vista, siguió el camino, con la esperanza de volver a verlo y captar algunas imágenes mejores, probablemente para la investigación. Los pterosaurios florecieron durante más de 150.000 millones de años, evolucionando de pequeños reptiles voladores, con largas colas a reptiles más gigantes, con distintos rasgos distintivos, como crestas, dientes especializados y largas mandíbulas, algunos incluso tan grandes como aviones. El pterosaurio también se extinguió cuando se extinguieron los demás dinosaurios, sin dejar descendientes y con muy pocos fósiles, incluso menos que muchos otros dinosaurios. Este nuevo avistamiento bien podría significar que, de hecho, tuvieron algunos descendientes. Número 13. Comsognatus en Oregón. Cuando unas personas de Oregón, un estado situado en la región noroeste de los Estados Unidos, decidieron poner una trampa para ratas y otros roedores, nunca habrían imaginado capturar algo tan diferente y raro como este increíble dinosaurio, una criatura que habitó la Tierra hace millones de años. En este caso, el dinosaurio se encuentra obviamente furioso por intentar salir de su jaula autoinducida, mostrando su poder y ferocidad ante los sorprendidos espectadores. Es asombroso cómo la vida puede sorprendernos en cualquier momento y lugar, recordándonos la diversidad y maravillas que existen en nuestro planeta. Al captar al animal en vídeo, se notaba que la gente que lo rodeaba estaba claramente fascinada por este extraño e inesperado descubrimiento. Al igual que las ratas y los roedores, este dinosaurio es un carroñero, que vive de los restos de comida dejados por otros animales o incluso dinosaurios más enormes. También llamado Compi, este dinosaurio es un pequeño dinosaurio depredador que existió hasta hace unos 146.000 millones de años. Es una de las especies de dinosaurios más mencionadas en las novelas. El animal es relativamente pequeño y solo mide 1,4 de largo, lo que incluye su cola. El Compi es un animal bípedo, con dos largas patas traseras y una larga cola para mantener el equilibrio durante el movimiento. Las patas delanteras tenían inicialmente dos dedos, terminados en una garra. Sin embargo, los hallazgos científicos más recientes han revelado que esta especie ha experimentado una evolución notable, desarrollando un tercer dedo mucho más funcional. Este nuevo dedo ha permitido a estas criaturas adaptarse aún mejor a su entorno, brindándoles una mayor destreza y capacidad de agarre. Estos descubrimientos nos hacen reflexionar sobre la continua evolución de las especies y nos llevan a preguntarnos qué otros cambios sorprendentes podríamos presenciar en el futuro. Parece que la evolución de estas criaturas fascinantes no se detendrá pronto, ya que continúan adaptándose y mejorando para sobrevivir en su hábitat cambiante. Número 12. El Anquilosaurus en California. Si alguna vez te encuentras con el Anquilosaurus por detrás, es posible que no te des cuenta de lo que estás presenciando. Su espalda tiene una apariencia similar a la de un tanque. Está cubierto por una armadura de púas que lo protegía de los depredadores. El Anquilosaurus era parte de un grupo de dinosaurios herbívoros de cuatro patas. Su nombre completo, Anquilosaurus californicus, se traduce literalmente como lagarto fusionado de California. Este dinosaurio vivió durante el período Cretácico y se cree que habitó principalmente en lo que hoy es América del Norte. Aunque su tamaño y apariencia pueden ser intimidantes, el Anquilosaurus era en realidad un animal pacífico que se alimentaba de plantas y se defendía de los ataques utilizando su cola robusta y sus fuertes placas óseas. Como este era el lugar de donde se pensaba que eran originarios, no es demasiado sorprendente y también bastante irónico que sus siguientes avistamientos fueran en California, una familia que estaba haciendo turismo vio a este dinosaurio mientras bebía agua tranquilamente junto a un arroyo y emocionada grabó un vídeo. El Anquilosaurus es muy grande y de aspecto peligroso, mide hasta 8 metros de longitud, con un peso de hasta 8 toneladas cuando está completamente desarrollado. Este dinosaurio puede parecer aterrador, con su cuerpo grande y ancho cubierto de placas blindadas hasta el cuello y la cabeza, con 4 cuernos en total y dientes en forma de hoja para alimentarse, pero no es muy hostil en absoluto. Como se ve en el vídeo, simplemente desaparece lentamente cuando la gente lo ve. La lentitud de movimiento del Anquilosaurus no debe engañarle, aunque, si surge la necesidad, puede moverse mucho más rápido si detecta algún tipo de ataque o la presencia de posibles depredadores. Tiene una cola considerable en forma de garrote, hecha por la fusión de huesos y un montón de otras placas óseas para ayudar a defenderse antes de ser redescubierto. Sus fósiles se encontraron principalmente en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia, y fueron ampliamente estudiados para dar una idea de cómo podría haber sido su aspecto y sus patrones de comportamiento. Número 11. Baryonyx en México. Hubo una época anterior a la actual en la que se descubrieron muchas especies de dinosaurios, y un grupo conocido como Spinosaurus formó parte de esos descubrimientos. Lo que no formó parte de esa época fue el descubrimiento de los barónidos. Sus fósiles se encontraron en Inglaterra hace apenas unas décadas. Este dinosaurio se alimentaba principalmente de peces, y su largo y delgado hocico da fe de la teoría de que recogía el pescado recién sacado del agua a la hora de comer. Una forma más sencilla de describir a este animal e imaginar su aspecto es que su hocico tiene forma de cocodrilo. Los primeros fósiles de este dinosaurio se descubrieron después de que un cazador de fósiles se fijara en una garra que se remontaba al resto del esqueleto. A continuación, fue nombrado después de la garra de gran tamaño, con la baryonyx ser palabra griega para garra pesada. Un error generalizado sería pensar que la garra se utilizaba para desgarrar animales más pequeños, o incluso la carne para su alimentación, ya que se trata de un animal que se alimenta de peces. En cambio, utilizaba su garra prominentemente larga para arponear a peces inocentes que se retorcían mientras nadaban en el agua. Aunque se alimenta principalmente de peces, es importante destacar que el dinosaurio posee una gran cantidad de dientes, aproximadamente unos 100 en total. Este fascinante detalle, sumado al imponente tamaño del dinosaurio, que podía alcanzar los 10 metros de largo y pesar alrededor de 1.700 kilogramos, nos permite comprender mejor la respiración agitada del hombre, que se encontró cara a cara con semejante criatura prehistórica. Resulta realmente asombroso que, a pesar de su emoción y sorpresa, el hombre tuvo la lucidez de tomar una prueba como evidencia en medio de su alboroto y fascinación. Número 10. Velociraptor encontrado en el bosque. Dar a esta especie de dinosaurio un nombre que significa saqueador rápido, significa que se creía que eran buenos cazadores. Los estudios que se han realizado sobre sus cerebros han demostrado que tenían un sentido del olfato muy agudo y sus largas y musculosas extremidades traseras les permitían moverse a un ritmo muy rápido, alcanzando hasta 24 kilómetros por hora, lo que era perfecto para perseguir a sus presas. Su anatomía de cazador continúa con sus dientes afilados y dentados y sus largas garras salientes. Estas garras se extienden desde el segundo dedo de cada pie, lo que les asemeja a las aves de presa, como el halcón y el águila. En lugar de usar sus garras para acuchillar la piel de su presa, los velociraptores las utilizan para clavar y perforar, al igual que los halcones. Además de las largas garras, el velociraptor comparte otras características con las aves actuales, como los dedos de los pies orientados hacia adelante, los tobillos articulados, la horquilla y, sobre todo, las plumas. Sin embargo, a diferencia de las aves actuales, los velociraptores no pueden volar, sino que se mantienen en tierra. Es fascinante observar cómo estas adaptaciones físicas les permitieron a los velociraptores ser depredadores altamente efectivos en su entorno natural. Resulta que sus brazos son demasiado cortos para volar y la espoleta que normalmente serviría de resorte entre el pecho y el cuello de un ave para ayudarle a volar no tiene la forma adecuada en el velociraptor para soportar el batir de sus alas. Se han visto algunos velociraptores con alas, además de un estudio sobre un fósil de velociraptor en el que se encontraron plumas en su antebrazo, lo que llevó a los investigadores a decidir que la presencia de las plumas era un resultado sobrante de la evolución. Esta es una buena explicación de por qué este velociraptor solitario pasa de largo, obviamente ignorando a la persona que lo observa. Número 9. Tiranodonte en España. Aunque los tiranodontes están incluidos en esta lista, han sido objeto de discusión para los científicos durante mucho tiempo. Vivieron en la misma época y tiempo que los dinosaurios, pero muchos sostienen que no son dinosaurios. Son un grupo de reptiles voladores. Una de las diferencias en su anatomía. Los dinosaurios tienen un agujero en las caderas y una cresta en la parte superior del brazo y el hueso, que el tiranodonte no tiene. La gente cree que solo están estrechamente relacionados con los dinosaurios. Pero el hecho de que sea o no un tipo de dinosaurio no impide que nadie sienta el mayor temor o conmoción al toparse con semejante animal. Un gigantesco reptil volador se abalanzó de la nada y estuvo a punto de estrellarse contra el joven que paseaba disfrutando suavemente de la naturaleza y captando su belleza en un parque de España. De no haber sido por la rapidez mental del hombre, podría haber sufrido una patada de sus garras o, peor aún, ser recogido. Estos animales vivieron con los dinosaurios y, por desgracia, también se extinguieron con ellos. Y no hubo pruebas de su existencia hasta 1784 cuando se redescubrieron sus fósiles. Su nombre se debe a su principal aparato volador, una membrana de piel y músculo en las alas que se extendía desde el cuarto dedo hasta las extremidades posteriores. Este increíble reptil alado, conocido como Pteranodonte, tenía la capacidad de caminar sobre sus cuatro extremidades y utilizarlas para lanzarse al aire, logrando alcanzar distancias impresionantes de hasta 67 metros en tan solo unos pocos momentos. Aunque los Pteranodontes eran expertos voladores, es importante destacar que las aves actuales no descienden directamente de ellos. En cambio, las aves evolucionaron a partir de animales más terrestres, lo cual representa un fascinante proceso de transformación a lo largo de millones de años. Número 8. C corre a refugiarse en Pittsburgh. El gallimamus crece hasta una altura de 2 metros, con un peso de hasta 400 kilos. Sin embargo, este animal no atacaría directamente a una persona, ya que se alimenta principalmente de frutas, insectos, lagartijas, huevos y otros animales pequeños. En lugar de cazar para alimentarse, se alimenta de lo que tiene a mano. No tienen dientes, sino cosas parecidas a dientes que utilizan para agarrar su comida, sobre todo la más resbaladiza. Este dinosaurio es una especie tímida que se mueve muy deprisa, evitando cualquier contacto con un posible depredador. Incluso cuando camina, en lugar de moverse lentamente y con precaución, el animal mantiene un trote moderado. Esta característica le permite desplazarse con mayor agilidad y rapidez. Por ejemplo, cuando una manada de estos animales se asustó por un hombre que ululaba su cuerno, no dudaron en ponerse sobre sus talones y huir de la escena a toda velocidad. Es importante destacar que este animal es conocido por su naturaleza tranquila y apacible, evitando cualquier tipo de conflicto innecesario. Utiliza sus rasgos físicos, como su largo y ligeramente flexible cuello, para mantenerse al margen de situaciones peligrosas. Este cuello le permite girarse rápidamente y observar los alrededores, asegurándose de estar siempre alerta ante la presencia de depredadores y poder escapar a tiempo si es necesario. El animal también es silencioso y no suele emitir ningún sonido, salvo como advertencia a otros miembros de su familia para avisarles de una amenaza inminente y evitar una colisión. Incluso con su robusto cuerpo, el ave es bastante frágil y chocar con otra como esta le causaría lesiones. Para estar a salvo de depredadores y colisiones, prefiere vivir en zonas con amplios espacios abiertos, normalmente en llanuras aluviales semiáridas con precipitaciones o cerca de ríos y otras masas de agua dulce. Número 7. El Triceratops cruza la carretera en Irlanda. Circular de noche por carreteras oscuras entraña varios peligros, robos, secuestros y chocar con una pareja de Triceratops. Así es, un hombre iba conduciendo por Irlanda cuando se topó con una sorprendente escena. Una pareja de Triceratops cruzando la carretera. La visión de estos imponentes dinosaurios debió dejarlos sin palabras. El Triceratops, una criatura fascinante y de apariencia intimidante, tiene un tamaño impresionante, llegando a pesar hasta 8 toneladas y medir hasta 9 metros de largo. Su cabeza está equipada con un gran pico en la parte delantera, lo que le añade un elemento aún más llamativo a su aspecto. Delante de sus dientes, un hueso rostral único formaba el núcleo del pico superior. Este hueso, conocido como rostrum, era una característica distintiva de la especie. Además del rostrum, el cráneo también presentaba un par de cuernos, también llamados cuernos frontales, que medían aproximadamente 3 metros de largo. Estos cuernos se ubicaban uno encima de cada ojo y añadían un aspecto imponente a la apariencia del animal. En resumen, el cráneo de esta especie se componía de tres huesos, el rostrum sobre la boca y los dos cuernos frontales sobre cada ojo. Encontrarse con un animal así sería una experiencia aterradora, si no fuera porque sabía que los triceratops eran herbívoros que se alimentaban de plantas. Aunque vivían en el mismo terreno que el tiranosaurus rex y se les suele representar en constante lucha con ellos, se adaptaron a alimentarse de vegetación baja, con sus bocas en forma de pico y sus fuertes mandíbulas llenas de dientes afilados para cortar y triturar, vegetación vigorosa que habría sido difícil de alimentar para otros herbívoros. Esto puede describir por qué la pareja de triceratops pasó suavemente, sin prestar atención a la persona o personas en el vehículo. Número 6. Mosasaurus recogido en el Océano Pacífico. Tras recibir numerosos informes de avistamientos de mosasaurios, el Departamento de Fauna Prehistórica llevó a cabo una exhaustiva investigación para confirmar la veracidad de dichos avistamientos en el Océano Pacífico. Los informes confirmaron la presencia de un mosasaurio, un antiguo y temible reptil marino, que sorprendentemente se encontraba interactuando con un grupo de orcas mientras atacaban a grandes tiburones blancos. El mosasaurio, que fue identificado con el nombre en clave Mosa, ha despertado un gran interés en la comunidad científica y en los aficionados a la paleontología. Según los registros fósiles, se cree que este depredador prehistórico habitó en los mares de Europa, Norteamérica y África durante millones de años. Sin embargo, el reciente avistamiento en el Océano Pacífico y en las costas de Hawái ha dejado perplejos a los expertos, planteando la posibilidad de que esta especie haya logrado sobrevivir hasta nuestros días en algunas áreas remotas e inexploradas del planeta. El animal se alimentaba de tortugas, peces grandes y otros mosasaurios más pequeños que no podían defenderse. El animal no parecía interesado en comer carne, ya que nunca atacó cuando fue avistado. El mosasaurio se parece a una ballena, pero se clasifica en la misma categoría que un cocodrilo. Tiene un hocico largo y estrecho, recubierto de hileras de dientes con bordes afilados, y también posee una larga cola que le ayuda a nadar, navegar por el océano y equilibrar la presión del agua. El avistamiento más reciente se produciría en 2022, cuando un mosasaurio colisionó con una cámara montada en una plataforma de prospección de aguas profundas. Tras entrar en contacto con ella, se alejó nadando de la vista de la cámara. Son nadadores potentes y rápidos, como un tiburón, y de sangre caliente, con la piel interna recubierta de grasa para ayudar a regular su temperatura corporal en su propio hábitat. También tienen poco olfato, ya que utilizan su lengua bífida, como la del lagarto monitor, para oler. Tienen una amplia tolerancia y se alimentan de una gran variedad de alimentos, por lo que los investigadores confían en que podamos tener más de ellos en los próximos años. Número 5. Dimorfodontes en el cielo japonés. Los dimorfodontes son un tipo de pterosaurio, un reptil volador que vivió en la misma época que los dinosaurios. Vivieron en zonas de Europa, pero ahora están extintos. Los investigadores creen que esto ocurrió debido a su incapacidad para competir con reptiles y dinosaurios más enormes por el alimento. Un grupo de estos reptiles voladores se dejaba ver en Japón, volando alto en el cielo sobre el mar. Cuando una familia salió de crucero en barco, sacaron rápidamente sus teléfonos para captarlo. El cielo estaba ligeramente nublado y poco a poco se iba llenando de criaturas parecidas a pájaros, hasta que al mirarlas más de cerca se vería que no eran pájaros en absoluto. Tenían prominentes dientes delanteros y una larga cola para mayor estabilidad. El grupo se mantuvo en su barco y los dimorfodones se mantuvieron en el cielo, guardando las distancias con el barco que contenía humanos. En caso de toparse con dimorfodontes, es esencial no acercarse a ellos, ya que pueden sentirse amenazados de ataque y causar lesiones si se tienen mascotas pequeñas cerca. Cuando pasa un dimorfodón, hay que mantenerlo en el interior, ya que también se alimenta de animales pequeños y cadáveres de animales. Aunque por su cráneo corto y alto, con dientes delanteros largos y puntiagudos, se puede deducir que su dieta principal consistía en peces. Los dimorfodones son reptiles que se caracterizan por su tamaño moderado, alcanzando aproximadamente los dos metros de altura. Estos fascinantes animales tienden a vivir en pequeños grupos, generalmente compuestos por tres o cuatro individuos. Fue en el año 1859 cuando se encontraron los primeros fósiles de dimorfodones, lo cual proporcionó la primera evidencia de su existencia. Número 4. El Nasutoceratops se encontró en Calgary, Canadá. El pasado y el presente están siempre unidos. A menudo lo encontramos y somos lo bastante pacientes. Muchos sostienen que los Nasutoceratops se parecen al ganado actual. Un investigador ha observado que las similitudes entre los cuernos y los ojos y llegó a la conclusión de que si pudiéramos permanecer paciente, las diferencias en las similitudes entre el pasado y el presente se hará más evidente. Los Nasutoceratops son animales terrestres que se alimentan de hierba. Son muy grandes, tienen un hocico corto y cuernos redondeados sobre los ojos. Al igual que el ganado medio, estos cuernos son uno de los más largos en un dinosaurio. A finales de 2018, dos de ellos se encontraron en libertad y poco después volvieron a tener una cría. En 2019, fueron fotografiados buscando comida cuando fueron atacados. La hembra y el niño resultaron heridos antes de que el macho adulto acudiera al rescate y todos huyeron a la naturaleza. Una noche, un perrito de la casa se percató de la presencia de una extraña criatura en la puerta. No dejaba de ladrar para alertar a sus dueños de la presencia de una criatura extraña. Los dueños oyeron los fuertes ladridos provenientes del exterior y preocupados, decidieron encender la luz del porche para averiguar qué estaba pasando. Esperaban que la luminosidad ahuyentara a la misteriosa criatura que había perturbado la tranquilidad de la noche. Sin embargo, en lugar de disiparse, la luz del porche iluminó aún más a la inquietante presencia, haciendo que el perro, asustado, se alejara rápidamente. Afortunadamente, gracias a la valiente reacción del perro, los dueños fueron alertados de la situación y también se sobresaltaron ante la posibilidad de enfrentarse a una criatura desconocida y potencialmente peligrosa. Número 3. Carnotaurus avistado en Perú. El Carnotaurus vivió hace unos 70 millones de años en América del Sur. Este dinosaurio depredador se alimentaba de la carne de otros mamíferos e incluso de dinosaurios más pequeños. El tamaño de este dinosaurio puede llegar a medir hasta 8 metros de longitud y pesar alrededor de 1.200 kilogramos. Es interesante destacar que el Carnotaurus es ampliamente conocido y sus únicos restos bien conservados fueron encontrados en Argentina, lo que nos proporciona valiosa información sobre esta especie extinta. En 1985, hace solo unas décadas, el Carnotaurus tenía dos patas y se movía muy rápido. Era tal su movimiento que fue avistado cazando a un animal en el desierto de Perú. Fue visto persiguiendo a un animal parecido a un toro, emitiendo rugidos mientras corría, antes de lanzarse aparentemente hacia adelante para atraparlo. Tenía gruesos cuernos sobre los ojos y un cráneo muy profundo en su musculoso cuello. Esos cuernos y cuello estaban adaptados para luchar contra rivales, ya que podían soportar una fuerza considerable al recibir un golpe fuerte. Sus cuernos también se utilizan como amortiguadores cuando ataca un rival. Los costados del animal estarían recubiertos de grandes protuberancias, pero sin indicios de plumas. Además, estas protuberancias podrían haber servido como una forma de defensa contra depredadores, proporcionando una barrera adicional de protección. Incluso sus extremidades anteriores eran tan pequeñas que se describían como simples muñecas y eran vestigiales, sin utilidad conocida. Sin embargo, algunos científicos especulan que estas extremidades podrían haber tenido alguna función en el pasado, como agarrar o manipular objetos. Número 2. Baryonyx en Norfolk, Reino Unido. Durante las primeras horas de la mañana, en Norfolk, se hizo un sorprendente hallazgo. Un baryonyx dormido cerca de una piscina pública. Una multitud se congregó a su alrededor, agachándose para observar con asombro cómo este enorme animal descansaba plácidamente, con sus poderosas garras apoyadas en el suelo. La presencia de esta criatura fascinó a todos los presentes, ya que aparentemente había ingresado al recinto y se había quedado profundamente dormida. El descubrimiento despertó un sinfín de preguntas y teorías sobre cómo había llegado allí y por qué había decidido descansar en ese lugar en particular. Sin duda, este inusual encuentro dejó una profunda impresión en la mente de aquellos que fueron testigos de este fascinante suceso. Cuando se descubrió por primera vez, se encontraron restos de su última comida de pescado y otros ya fosilizados dentro de su caja torácica. La dieta principal del bronco es el pescado, y su larga mano está adaptada para ayudarle a capturar y arponear los peces directamente del agua. Además, se ha observado que el bronco es principalmente una criatura bípeda cuando se desplaza, pero también se ha descubierto que pasa parte de su tiempo moviéndose a cuatro patas para explorar su entorno y buscar comida. Su cuello era rígido y bastante recto, con una mandíbula larga que se asemejaba a la de un cocodrilo. Tenía un total de 96 dientes, con 64 en la mandíbula inferior y 32 en la superior, lo cual es bastante significativo. El fósil descubierto ha generado ciertas especulaciones sobre si el dinosaurio estaba completamente maduro o no. Esta información sería importante para determinar la madurez del dinosaurio y comprender sus características esperadas. Además, se puede inferir que este dinosaurio pertenecía a una especie única y fascinante de la era prehistórica. Número 1. Triceratops en Indonesia El Triceratops es un dinosaurio comedor de plantas con un gran volante detrás de su cuello y tres cuernos, que es de donde sacó su nombre latino, que significa cara con tres cuernos. Sus volantes tienen características como garras dispersas en ellos y los tres cuernos. Uno de ellos es un hocico corto sobre la boca, mientras que hay otros dos más largos. El Tiranosaurus rex atacaba a estos animales, ya que vivían en el mismo terreno, y sus cuernos y volantes los defendían. Pero parece que estas defensas no les ayudaban mucho contra los humanos que capturaban a estas criaturas. En Indonesia, se ve a unos militares tirando de unas cuerdas mientras el dinosaurio sigue retrocediendo y resistiéndose. Algunos afirman que el vídeo es falso y que solo se trata de un disfraz elaborado, o incluso de una sesión fotográfica utilizada para despertar la curiosidad del público sobre una propuesta de parque de dinosaurios, sobre todo teniendo en cuenta que estos dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Sin embargo, algunos creen que se trata de un dinosaurio real, mientras que otros especulan que es una señal del fin de los tiempos. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a opinar sobre diferentes temas. Al mismo tiempo, hay una división de opiniones respecto a este fenómeno. Por un lado, existen aquellos que creen firmemente en su autenticidad y lo consideran un descubrimiento trascendental. Por otro lado, hay quienes lo ven como un engaño elaborado, un complot para manipular la percepción pública o incluso un truco publicitario. Además, algunos se sienten impresionados por este hallazgo, mientras que a otros les provoca temor e incertidumbre sobre qué otras especies animales podrían ser redescubiertas en el futuro. Gracias por vernos. Hasta pronto.